Cuéntame, querida Ninel Piao Estamos contigo, Villalpano. ¿Quién quiere preguntar algo a Ninel Conde? Usted, señora, por favor. Venga para acá. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Aurora. Aurora, ¿de dónde nos visita? De la ciudad de Arquedia. Muy bien. ¿Qué le quiere comentar a Ninel Conde? Hola, Ninel. Hola. Este, bueno, yo soy mamá y trabajo mucho. De hecho, me la paso trabajando bastante y estoy descuidando mucho a mi familia. Entonces, ¿quieres que Ninel te dé un consejo para combinar el trabajo con la familia? No, 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 para nada. Yo lo que quiero saber es qué tamaño de boobies tienes. Señor. Es que está fenomenal. Creo que... A ojo de buen cubo. Ya, sí también, pero... Pues el correcto para sentirme... El correcto. ...cómoda, exacta, exacta. ¿Cuál es el correcto? 3C, 3D, 3F. 3Cachetadas, te voy a meter. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Laura. Señorita. Sigue trabajando, señora. No le queda de otra. Vamos con otro Villalpano. Otra persona que quiera participar. Usted, señora, por favor. Ahí viene para acá. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Leo. ¿De dónde nos visita? De Vanay. De Vanay. De Vanay. ¿Cuál es su comentario para Ninel Conde? Bueno, este... Yo tengo un Twitter y escribí algo sin pensar y luego mis seguidores se molestaron y hasta a mi novio lo perdí. Oh, my God. O sea, lo que tú quieres es saber cómo le hizo Ninel para superar esa situación. No, yo más bien lo que quisiera saber es, este, ¿ella qué usa para hacerse el área del bikini? ¿Si usa cera o usa láser? ¿Qué contestamos? Pero bueno, estuvo de pelos tu pregunta. Sí, no. Este, lo más moderno, lo que tengo en mi clínica, así que lo más moderno. ¿Cuál es lo más moderno, Ninel? ¿Qué me recomiendas? ¿Por qué pones cara de chamaquito libidinoso, eh? Pon cara de que tienes de veras la duda. Ah, ok. Ninel. ¿Qué me recomiendas? Es que... El láser es lo mejor, es lo de hoy, el láser. Porque el otro hoy duele con los jalones. Eso ya es lo de ayer y además, pues, no, no. Te queda ahí, no. Sí, yo le quise hacer eso a mi vieja, pero láser de pedo. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue, querida Ninel. Gracias, Ninel, por contestarnos todas las dudas. Oye, Ninel, ¿y sabes qué? Yo vi a la gente así, medio bastante loquitos, ¿no? Sí, no, un poquito. Como ya, a lo mejor ya es tarde. Yo creo que sí, ya es tarde. No organizan las ideas bien, pero es desválido.